Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG Conducido por el Dr. Luis Valdovinos Hola, muy buen día a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Ahora estamos con el episodio número 45. En esta ocasión agradecemos a la industria farmacéutica que en esta ocasión tenemos varios laboratorios participando como nuestros colaboradores para Educación Médica Continua. Este podcast toca la colaboración de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Neurogastro y Motilidad. Por lo cual tenemos a dos invitados de la mesa directiva de esta sociedad. En primer lugar tenemos a la doctora Mercedes Amieva Balmori. La doctora Mercedes es egresada del Hospital Juárez de México. Ella hizo su residencia en gastroenterología y después hizo una formación en Veracruz con el Dr. José María Ernest Roche en Neurogastroenterología y terminó su formación en Estados Unidos con el Dr. Satish Rao en Neurogastroenterología. Y por otro lado tenemos aquí a nuestro querido amigo, el Dr. Octavio Gómez Escudero. Él hizo medicina interna en el Hospital Ramón Ruiz Arnau y el Hospital de Veteranos en Estados Unidos. Después continuó su formación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición donde realizó gastroenterología y neurogastroenterología. Actualmente se encuentra laborando en Puebla. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchísimas gracias Luis a ti por la invitación y es un gusto participar en estos podcasts tan interesantes. Muchas gracias por la invitación Luis a todos nuestros patrocinadores y a ambas asociaciones. Espero que disfruten este podcast. Bueno y como ya vieron ustedes el título de este podcast, nos interesa hablar de uno de los fármacos más recomendados en todo el mundo, un grupo de fármacos muy interesante que ha cambiado la historia de la gastroenterología. Y para comenzar a abordar este tema, le gustaría preguntarle a la doctora Mercedes, ¿qué es un IBP? Bueno, como sus siglas lo dicen, es un inhibidor de la bomba de protones. El mecanismo principal por el cual lo utilizamos es para el control del ácido y lo vamos a utilizar en las enfermedades relacionadas a esta enfermedad de tipo ácido péptico. Muchas gracias Mercedes. Y bueno, tal vez me toca a Octavio una pregunta. La pregunta siguiente es, recordando farmacología, Octavio, la palabra de farmacodinamia se refiere al mecanismo de acción. ¿Nos puedes explicar un poquito de manera somera cómo funcionan estos medicamentos dentro del cuerpo? Los inhibidores de bomba de protones son en su mayoría prodrogas, se absorben en el intestino delgado y de ahí pasan a la circulación periférica hacia el canalículo secretor de la célula parietal gástrica, pero tiene que ser una célula parietal que se encuentre activa secretando ácido. Esta molécula se concentra adentro de la célula, donde el ácido gástrico cataliza la conversión de esta prodroga a una droga activa que se llama sulfenamida. Y esta sulfenamida se une en forma covalente a los residuos de cisteína que se encuentran en la superficie luminal de la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATP-ASA, y la bloquea en forma irreversible. Entonces, al bloquear en forma irreversible, se bloquea su capacidad para secretar ácido. Dos conceptos importantes es que solamente tienen que ser bombas activas, por lo cual el paciente tiene que hacerlo antes de los alimentos y tiene que comer algo dentro de media hora. Justamente creo que nos acabas de dar un par de perlas muy importantes para toda la gente que escuche este podcast. Son prorrogas, se tienen que administrar antes de los alimentos para que funcionen estos medicamentos y se unen de manera covalente y irreversible a las bombas de protones, evitando la producción ácida durante todo el día. Bueno, aquí en México probablemente es el paraíso de los IVPs. ¿Con cuántas sales diferentes de IVP, Mercedes? Yo sé que es difícil contarlas, pero a lo mejor tienes un aproximado. ¿Cuántas sales de IVP recuerdas que tenemos aquí en México? Cuando vi el tema me puse a pensar. Contamos con ocho sales y una en combinación. La más común es el omeprazol, pantoprazol y luego tenemos aquellos isómeros de estas moléculas como lanzoprazol, levopantoprazol, dexlansoprazol, hilaprazol, raveprazol y contamos con una mezcla de omeprazol con bicarbonato también. Perfecto, pues Mert ya nos dejó claro que aquí en México tenemos para escoger IVPs. Hay de todos y la mayoría, a diferencia de otros países que solo tienen algunos. Y bueno, también alguna de las diferencias en México, Octavio, es que los IVPs en algunos países necesitan receta. ¿En México los IVPs son de venta libre? Se supone que la mayoría de los inhibidores de bombas de protones deberían de venderse con receta, que solo el omeprazol tiene la etiqueta de venta libre. Pero como sucede con la mayoría de los medicamentos en nuestro país, excepto antibióticos, psicotrópicos y narcóticos, todos los IVPs en todas sus dosis se encuentran disponibles en receta médica, ya sea en su nombre comercial o en nombres genéricos. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta para Mercedes es muy importante. Se dice, hemos leído ahí estudios, donde se dice que los IVPs son algunas de las drogas más utilizadas en el mundo. ¿Por qué se dice esto, Mercedes? Mira, esto ha sido un fenómeno muy interesante. Los IVPs están de venta o están desde los 80. De hecho, ya cumplieron 50 años. Y la realidad es que tienen un buen perfil de seguridad. Entonces, yo creo que esto también ha hecho que la venta libre y el autoconsumo o el autorrecetarse de los pacientes haya hecho estos incrementos. Hay estudios de incrementos de 40%, 60% como van pasando los decenios, por así decirlo. Y algo también bien importante es que yo creo que todos hemos visto pacientes que toman el IVP para la colitis, el IVP para otras enfermedades que no tienen nada que ver con la producción del ácido. Entonces, sí ha habido un aumento progresivo, pero también una mala prescripción. Y yo creo que esto es parte de lo que lo ha condicionado. Muchas gracias, Mercedes. Muy clara tu respuesta. Sí, efectivamente, lo dejas muy claro. Probablemente muchos pacientes ingieren este medicamento sin alguna indicación médica. Y es por algo de lo que quisimos hacer este podcast. Porque me parece que cada vez más las sociedades científicas, sobre todo la sociedad aquí vecina de Estados Unidos, se ha estado preocupando por el sobreuso de estos medicamentos y ya empiezan a poner en sus días algunas pautas para intentar disminuir o bajar el consumo de estos medicamentos. Octavio, ¿existe algún cálculo de cuántas personas o qué porcentajes de personas en el mundo tienen una indicación clara para el uso continuo de IVP? Porque muchos pacientes usan continuos en tener una indicación. ¿Pero hay algún cálculo de qué porcentaje de pacientes necesitan esto? Los estudios observacionales han demostrado que sí, efectivamente el uso de inhibidores de una de protones ha aumentado con el tiempo. Y se supone que entre el 7 y el 15% de los pacientes toman estos medicamentos en un momento particular de sus vidas. Cuando nos vamos a grupos etarios, pues el que más los utiliza son los mayores de edad, particularmente los mayores de 70 años, que estos 40% lo están usando prácticamente de forma continua. Yo creo que tocaste una parte medular también. Muchos estudios de asociación de efectos abresos de los ILPs, tal vez la respuesta es esta, ¿no? Que la mayor parte de la población que los utiliza son adultos mayores de 60 años. Creo que tocaremos este tema un poco más adelante. Primero me interesa hacerle otra pregunta a la doctora Mercedes. ¿Qué porcentaje de pacientes usan crónicamente estos medicamentos? Encontré una publicación acerca de, en Estados Unidos, donde evaluaron 772 millones de visitas ambulatorias en médicos de primer contacto. Y encontraron que dos terceras partes, o sea, el 60% de los pacientes que estaban tomando IBPs, no tenían una indicación clara. Entonces, esto uno es importante porque muchas veces pareciera que recae en el gastroenterólogo la indicación del IBP cuando realmente la debe de estar evaluando o revisando el médico de primer contacto. Y en caso de alguna duda, pues bueno, ya pasar con el especialista. Pero si te das cuenta, el 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes que está tomando el IBP, no tiene una indicación clara. Y yo creo que esto me da pie a hacer la siguiente pregunta, doctor Octavio Gómez Escudero. ¿Quién debe de revisar? ¿O qué tan frecuente debemos de revisar? ¿Y qué debemos de hacer con los pacientes que están usando crónicamente IBPs? ¿De quién es la responsabilidad vigilar estos medicamentos? ¿Qué debemos de hacer a qué paciente que llega al consultorio? Y te dice, doctor, estoy tomando metrazole. La responsabilidad primaria, desde luego, no solamente de los inhibidores de la protona, sino de cualquier medicamento, es el médico primario. Es el que tiene que estar al tanto, tanto de la indicación de uso, como de la dosis, la frecuencia. Y muy importante, la lista de medicamentos del paciente que pudieran tener una interacción o bien alterar su absorción y ponerle su efecto final. Dado que en muchos casos el paciente puede dar múltiples especialistas y muchos de estos especialistas en realidad se hacen responsables solamente de los medicamentos de su especialidad, en un escenario ideal tendría que ser el médico de atención primaria. Ahora, al involucrarnos nosotros como gastroenterólogos, nosotros podemos tranquilamente identificar el uso, el sobreuso y en su defecto, ajustar la dosis o desprescribirlo. Porque muchos de los médicos, a lo mejor de atención primaria no tienen la experiencia o la expertise de manejo y de desprescripción de todos los medicamentos. Perfecto. Pues bueno, ya nos hablaron de que sí, efectivamente, hay un sobreuso que debemos de vigilar, este sobreuso de medicamentos. Y bueno, las sociedades actualmente se han puesto mucho énfasis en ponerle un tiempo de duración al uso de los medicamentos. Hay unos pacientes que tienen una indicación de uso agudo o uso a corto plazo y pacientes que tienen indicación de uso crónico. Primero vamos a preguntarle a Mercedes sobre diversas enfermedades. Para que ella nos diga el tiempo que se debería usar este medicamento. Por ejemplo, Mercedes, en un paciente que tiene infección por helicobacter pylori, ¿cuánto tiempo deberíamos usar el inhibidor de bomba de protones? El inhibidor de bomba de protones, en este caso, se tiene que utilizar durante la terapia de erradicación. Es decir, 14 días. Es bien importante en este rubro que esté bien indicado y bien dado porque se ha visto que al aumentar la supresión ácida mejoramos las tasas de erradicación. Entonces, es una herramienta o es un elemento muy importante de la terapia y solamente se debe dar durante este tiempo. En aquel paciente con dispepsia, ¿cuál es la recomendación del uso de IVP? Algo que me faltó comentar. ¿Uso agudo? Vamos a hablar de puede ser de 4 a 8 semanas más o menos. Ya después de esto hablamos de esto crónico. Es uso agudo de 4 a 8 semanas. En la dispepsia no investigada se puede utilizar de 4 a 8 semanas sobre todo si lo que predomina es el síndrome de dolor epigástrico pero hay pacientes que hay que estudiarlos realmente porque es una dispepsia no investigada y antes de pensar en dejar más tiempo el tratamiento si no está funcionando pues hacer una evaluación complementaria. Entonces, aquel paciente con dispepsia que ya con ustedes le dan 4 a 8 semanas y no responde hay que investigarlo. Igualmente es el paciente con reflujo. Sobre todo aquel paciente que ya clasificamos con reflujo no erosivo ¿cuánto tiempo se le debería dejar el tratamiento? Se pueden dar opciones ¿no? O sea, si el paciente llega de primera vez podemos hacer prueba terapéutica la prueba terapéutica puede ser de 14 días hasta 2, 4 semanas. Si ya tenemos evidencia de que es una enfermedad no erosiva podemos estar tranquilos igual podemos utilizarlo de 4 a 8 semanas. Si no funciona o si no está respondiendo adecuadamente hay que recordar que el 30% de los pacientes que tienen enfermedad no erosiva van a ser funcionales y no van a responder el BP. Entonces, una enfermedad por reflujo que no está respondiendo el BP tal vez también sea un paciente que tenemos que estudiar más a fondo con una pechimetría para descartar que tal vez estemos ante un contexto de hipersensibilidad o de pirosis funcional. Hay paciente que la hace una endoscopía y encuentras alguna úlcera gástrica o adrenal que causó sangrado de tubo digestivo ¿cuánto tiempo lo dejas Mercedes? Aquí también algo importante que quiero comentar esta es las úlceras activas es la única indicación del uso de IBP intravenoso y eso también es algo importante que debemos recalcar porque en los hospitales también vemos el abuso de los IBPs intravenosos entonces la única indicación para manejo intravenoso es una úlcera activa y si tenemos un paciente que ya no está activa pero encontramos la úlcera es igual de 4-8 semanas hasta documentar la causa de la úlcera para ya tratarla de manera más específica. Qué bueno que tocas este punto Mercedes del uso hospitalero se sobreusa mucho en el hospital y debemos dejar claro que aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer úlceras por estrés son aquellos pacientes que tienen traumatismo caniocefálico o que tienen ventilación mecánica por más de 48 horas y efectivamente todo paciente que llega a hospital es de urgencias tiene indicado IBP intravenoso y son pocos los que tienen una verdadera indicación y bueno en el contexto Mercedes de a un paciente que le vas a dar aires por alguna lesión muscular o esteroides por una acción a un corto periodo de tiempo cuánto tiempo deberíamos dejar el IBP se puede recomendar durante el tiempo del consumo del medicamento y sobre todo hay que checar los factores de riesgo que tiene el paciente entonces los factores de riesgo que nosotros conocemos son el antecedente de una úlcera previa y que el paciente sea mayor de 65 años que vaya a estar utilizando dosis altas de AINES o que esté combinando el AINE con aspirina o el AINE con un anticoagulante o con un esteroide entonces son pacientes con los cuales tenemos que tener cuidado algo importante que se recomienda es por ejemplo en pacientes con problemas cardíacos que van a iniciar tratamiento a largo plazo con aspirina o con algún anticoagulante se recomienda evaluar si el paciente tiene infección por helicobacter pylori porque si no entonces tendríamos más factores de riesgo para poder producir una úlcera la realidad es que nunca nos llegan estos pacientes ya cuando nos llegan ya iniciaron el tratamiento y no se ha visto mucho beneficio si ya iniciaron el tratamiento dejarle la terapia si justo hay un buen revuelo en este tema porque efectivamente el OR si mal no recuerdo es hasta 20 de sangrado cuando un paciente tiene Hpilor y le dejas aspirina o un anticoagulante y efectivamente concurro contigo nadie lo busca y nadie trata Hpilor y antes de anticoagular a un paciente y creo que si es algo bastante importante que deberíamos de comenzar a hacer y otra el tratamiento con aspirina actualmente ya se sabe muy bien que la profilaxis primaria no se debería usar creo que hoy tenemos un podcast de terapia antitrombótica está bastante claro esto y bueno en el contexto de UTI de úlceras ¿cuánto tiempo lo tienes que dejar? esta es una pregunta creo un poco compleja y difícil de contestar pero tal vez nos puedas decir Mercedes ¿cómo hacerle? mira aquí hay algunas evidencias contradictorias si se recomienda durante el tratamiento bueno mientras el paciente está en terapia intensiva hubo unos estudios que salieron hace unos años en donde parecía que la recomendación iba un poco más allá hacia el sucralfato que disminuía el riesgo de neumonías asociadas al ventilador pero la evidencia actualmente va más a favor del uso del IVP recuerden que solo es durante el tiempo que esté intubado el paciente o que tenga minas no tiene que estar toda la hospitalización con inhibidor y bueno la siguiente pregunta le toca a Octavio en este va a ser un poco de contexto diferente vamos a hablar de los pacientes que tienen indicación de uso crónico de IVP y por qué deberían de usarlo de manera crónica a ver por ejemplo Octavio en paciente con reflujo erosivo por qué debemos de usar el IVP de manera crónica o sea no suspenderlo bueno pacientes que tienen grados severos de esofagitis erosiva particularmente esofagitis grado de C y D y algunos recuerden que no todas las esofagitis grado de son iguales son grados de esofagitis que se pueden asociar a complicaciones como estenosis como sangrado y aquí el IVP sirve para dos cosas uno para cicatrización pero también para prevención de recurrencia particularmente en pacientes que tienen algún defecto anatómico del diato esofágico hernias grandes y ahí habitualmente no se suspenden los inhibidores de hormonoportones en su totalidad se puede bajar la dosis aplica la regla de la menor dosis que mantenga asintomático el paciente y siempre obviamente se deben de discutir los riesgos beneficios de suspensión y uso prolongado de medicamentos correcto en esófago de barrera octal ¿por qué no debemos suspenderlo? Esofado de barrera es una condición que tiene potencial maligno bueno de displace de malignidad y bueno ahí no hay duda que los estudios observacionales han demostrado que el uso crónico de inhibidores de hormona de protones o de cualquier otra medida que disminuya la exposición esofágica al ácido en el esófago previene progresión entonces aquí está muy claro que este grupo no es candidato a desprescripción a pesar de que esté libre de síntomas porque recuerden que los pacientes con esofado de barrera no necesariamente tienen piloso dolor de pecho muchos de ellos tuvieron pirosis mucho tiempo se les quita la pirosis en el momento en que desarrollan la metaplasia por lo cual muchos de ellos creen que no necesitan necesariamente estar tomando bloqueadores ácidos perfecto en la esofagitis y osinofílica Octavio esta enfermedad que comenzamos a ver cada vez más cuando se encuentra osinofilia tisular en el esófago los inhibidores de hormona de protones son la primera línea de tratamiento para diferenciar entre las tres formas de osinofilia tisular que son esofagitis osinofílica de osinofilia que responde inhibidores de bomba de protones o el mismo enfermedad por reflujo que puede también dar osinofilia estas tasas de respuesta de osinofilia respondedora a inhibidores de bomba de protones ya una vez ya una vez que uno ha descartado que sea reflujo y que sea osinofilia respondedora a inhibidores de bomba de protones se trata con esteroides tópicos y con dietas de restricción aquí el tratamiento es un poquito diferente en fibrosis pulmonar Octavio bueno fibrosis pulmonar idiopática es un tema complejo en realidad la fisiopatología no se entiende muy bien pero se ha demostrado que hasta 30% de los pacientes con esta condición cuando se les hace una medición de ácido de 24 horas tienen una exposición esofágica a la ciudad orientada la evidencia actual la cual hay que decirlo es de baja calidad nos dice que los inhibidores de bomba de protones reducen la probabilidad de progresión de la fibrosis por lo que en este momento 2022 y a falta de evidencia de mejor calidad se cree que es razonable su uso crónico para prevenir progresión de fibrosis esto es una pregunta un poco controversial como la de esoperitis o sinofílica pero efectivamente fue lo mismo que yo he leído y respecto a aquel paciente que va a quedar con antitrombóticos anticoagulantes o esteroides a largo plazo se habla del IVP para prevenir el sanguíneo digestivo en este grupo de pacientes estamos hablando de pacientes que tienen condiciones cardiovasculares como reemplazos valulares o fibrilación auricular paroxística no son pacientes que tienen trombosis venosa profunda o que probablemente vayan a requerir un anticoagulante por periodos cortos de tiempo son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedades cardiovasculares o cerebrales y que requieren algún anticoagulante ¿por qué? porque tienen riesgo alto de eventos tomboembólicos cardiovasculares o cerebrales entonces esos pacientes usan anticoagulantes o antiagregantes en combinación dependiendo de cuál sea la condición para mantener higiene resaltos o a veces son pacientes que pueden tener combinaciones con antiinflamatorios con esteroides y por ende tienen un mucho mayor riesgo de sangrado digestivo en este grupo está bien justificado plenamente justificado el uso crónico de inhibidores de onda de protones porque los beneficios son mayores a los riesgos particularmente como comentó Mercedes hace rato cuando el paciente tiene los factores de riesgo para enfermedades y hepática por medicamentos mayores de 60 a 65 años usan antiinflamatorios o aspirina en combinación o combinaciones de esteroides anticoagulantes y antitrombóticos y aplicaría también esto en algunos pacientes que tienen algunas condiciones hipersecretoras no relacionadas con medicamentos como el síndrome de Sol-Yarellis correcto y bueno una que creo que es un poco controversial mucho tiempo en pacientes con pancreatitis crónica que se les daban enzimas pancreaticas sabemos que el ácido la sinactiva en algún punto se les usó o se les dio un inhibidor de bomba de protones para intentar evitar la desactivación de estas enzimas por el ácido actualmente tienen capa entérica en pancreatitis crónica Octavio tenemos la indicación de dar IVP para evitar la digestión de las enzimas aquí el racional es justamente lo que tú comentas que en algún momento había enzimas pancráticas con cubierta entérica había enzimas pancráticas sin cubierta entérica y pues bueno de pronto cuando se requiere un bloqueo ácido para la correcta absorción o puede interferir el pH intragástrico para la absorción entonces ahí es cuando dejas el bloqueador ácido para mejorar la absorción de esas enzimas perfecto pues bueno ya creo que quedó claro los contextos de uso agudo cuánto tiempo se debería usar y uso crónico por qué no se debería hacer estos medicamentos pero bueno en aquellos pacientes que tienen una indicación para uso crónico de IVP en Mercedes debemos usarlo a dosis doble o dosis estándar la recomendación en general es en dosis estándar es decir encontrar la dosis mínima con la cual el paciente está controlado el único con el cual podríamos estar dando dosis doble es en síndrome de suelo ingerealizón y todos los demás buscar la dosis mínima con la cual el paciente esté controlado y bueno Octavio en un paciente que no tiene una indicación clara para el IVP debemos recomendar o qué debemos recomendar a este paciente o sea te llega el paciente a consulta no le encuentras ninguna indicación clara para que tenga un IVP de manera crónica qué harías con él el ejemplo típico de esta situación son los pacientes que tienen trastornos funcionales esofagástricos particularmente piros funcional o dispersia funcional tipo síndrome de dolor epigástico en el primer caso lo comentó Mercedes hace rato se debe tener bien bien documentado que existe una exposición esofágica normal al ácido porque podemos estar dándole un inhibidor donde a protones un paciente con piros funcional o con esófago hipersensible hipersensibilidad al ácido en disperse funcional particularmente cuando hay dolor epigástico que responde a IVP pero que recurre al suspender tenemos que documentar desde luego si el paciente tiene disperse no investigada que sea disperse orgánica o disperse asociada al icobacter pylori pero si no si es disperse funcional puede ser un candidato neuromoduladores llámese a mitriptilina el que ustedes gusten y en una minoría de casos se puede requerir una dosis baja de inhibidor de bomba de protones hay como un término que actualmente se ha estado usando que se ha hablado de la hipersecreción de rebotes por discontinuación del IVP ¿cuánto tiempo dura? esto es un fenómeno fisiológico y como tal hay que explicárselo al paciente cuando usamos los IVP pues estamos inhibiendo el ácido el pH gástrico incrementa y empieza o incrementa la elevación de gastrina o la hipergastrinemia que es un efecto secundario de los IVP esto favorece que haya proliferación de células parietales y entonces cuando nosotros tenemos el IVP pues estas células parietales van a estar secretando lo que se recomienda decir al paciente es uno que puede haber este rebote que es normal que es pasajero hay algunos estudios que se ha documentado que puede ser hasta ocho semanas y hay otros estudios donde los niveles de gastrina ya están completamente normales a los seis meses pero hablando en cuestión de síntomas hasta ocho semanas ahora ya hay indicaciones en cuanto cómo ir describiéndolo o ir quitando poco a poco los IVP y parte de las recomendaciones es poder hacer uso de antiácidos el IVP a demanda o dar inhibidores del H2 entonces lo más importante creo que es explicarle al paciente que esto va a pasar para que no se estrese y otra vez reinicie el consumo esta es una causa común de que el paciente vuelva a tomar el IVP no se lo quitamos regresan los síntomas rápidamente y peor el paciente se asusta y quiere volver a tomar IVP para evitar esta hipersecreción de rebote en un paciente que le vamos a quitar el IVP porque no tiene ninguna indicación Octavio ¿cómo deberíamos hacer este hiperendosis o esta baja de dosis del IVP para evitar este síndrome de hipersecreción acida de rebote? existen ya varias guías de desprescripción de inhibidores de bomba protones y se puede hacer de dos formas una reduciendo paulatinamente la dosis o la otra suspendiéndola de golpe las formas de reducción gradual son mucho más aceptadas se incluyen número uno disminución de dosis el paciente tiene una dosis doble bajarla a una dosis sencilla y si tiene una dosis sencilla a una dosis de mantenimiento segunda si el paciente ya tiene una dosis de mantenimiento entonces se puede pasar de uso continuo a uso intermitente cursos intermitentes algunos inhibidores de bomba protones de acción prolongada permiten usarlos dos o tres veces por semana o bien días alternos y eventualmente dejarlo a demanda la otra opción es cambiar un inhibidor de bomba protones a un antagonista H2 considerando que no lo debe tomar mucho tiempo para que no haga taquifilaxia o bien dejar el bloqueador H2 a demanda y finalmente desescalarlo a un antiácido de acción local a respuesta sintomática perfecto pues bueno ya creo que quedó bastante claro cómo deberíamos de desescalar los IBPs y bueno un tema que está de moda son los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones no parece que actualmente a la mayoría de las patologías que pasan los pacientes que usan estos medicamentos culpan al IBP para poder abordar un poquito este tema Mercedes nos puedes explicar cuál es la diferencia entre una asociación y una causalidad así en pocas palabras sé que esto es clase de maestría de más de una hora pero tú nos puedes explicar en pocas palabras cómo diferenciar esto los estudios de asociación van a buscar una relación matemática entre datos y una vez que buscamos esta relación vemos los resultados y estos resultados vemos si pueden ser estudiados de otra forma entonces eso es como lo de asociación en cuatro causalidades ya que tenemos un estudio de asociación donde estamos viendo que hay ciertos factores se busca ver si esta relación o esta asociación realmente va a tener una causa puede ser una causa que tenga que ser lógica una causa que sea sencilla y lo más importante es que sea reproducible entonces que los resultados que estamos viendo en estos estudios de asociaciones después de causalidad es que al repetirlo esto sea reproducible entonces en estos estudios de efectos adversos de IBP que metieron muchísimo ruido la realidad es que tienen resultados con unas condiciones multifactoriales entonces realmente no son estudios aleatorios controlados la mayoría son estudios observacionales pues realmente no hay estudios robustos en cuanto a estas causalidades correcto perfecto lo explicas bastante claro es una asociación es un número es dos efectos que suceden a un tiempo pero no necesariamente uno es la causa de otro para decir que uno es la causa de otro aquí hay un ejemplo que usan mucho que me da risa es como en Londres se decía que cuando incrementaban las cigüeñas incrementaban los bebés entonces por eso es que las cigüeñas se llaman los bebés sabemos actualmente que eso no es cierto es un estudio de causalidad sí sí hay muchos estudios curiosos en medicina de esto tenemos el de por ejemplo el café cáncer de mama hay infinidad de estudios y nos hemos equivocado a hacer asociaciones falsas que es bastante común y bueno para poder decir que una asociación es causalidad debe cumplir algunos criterios que se llaman los criterios de Bradford Hill Octavio nos podrías decir más o menos qué son estos criterios o cuáles son los criterios es una lista de nueve consideraciones que fue propuesta por Silostri Bradford Hill y que trata de fortalecer la noción de esta causalidad versus asociación y son primero es fuerza de asociación que debe de contestar la pregunta de si la asociación es de alta magnitud consistencia es decir que si los resultados son reproducibles especificidad que es si se puede predecir el desenlace basado solo en la exposición en este caso de inhibidores de bomba de protones temporalidad es decir si el uso del inhibidor de bomba de protones precedió al desenlace observado gradiente biológico eso es bien importante existe una relación directa entre la dosis la duración el uso y el desenlace plausibilidad biológica es decir si existe un racional y una base teórica para una asociación propuesta esto es muy lógico no vamos a tener un efecto secundario que no tiene absolutamente nada que ver con el mecanismo de acción coherencia si existen conflictos entre lo que se conoce en la historia natural y la biología de la enfermedad experimentos si están los datos basados en experimentos o si es reportes de casos por ejemplo y finalmente la analogía que es los hallazgos de asociación son similares a otras asociaciones que fueron juzgadas como causales es decir si concuerda en algún momento la asociación con la causalidad perfecto Octavio nos ha dejado bastante claro estos criterios es a veces muy difícil lograr que una asociación cumpla todos estos criterios para poder definir como causalidad y efectivamente ahorita vamos a hablar de algunos efectos de IBP si la mayoría no cumplen estos criterios es importante es importante decir que como dijo Octavio todo esto se saca de bases de datos y un premio nobel de economía dice que si tú torturas suficientemente la base la base te va a confesar lo que tú quieras y muchas veces lo que ha pasado con los IBPs respecto a IBPs y enfermedad crónica Mercedes hay una esto es solo asociación o realmente es causalidad pues mira la evidencia es débil y cuando queremos hacer reproductividad por así decirlo la evidencia no es consistente entonces serían estudios de asociación respecto a IBPs y fractura Octavio se ha reportado que los cuadros crónicos de IBP tienen cuatro veces más riesgo de fracturas esto se traduce en un riesgo de acceso absoluto de 0.1.5 por paciente por año sin embargo los metanálisis dan una razón de momios de apenas 1.25 el metanálisis es más grande que incluyó dos estudios en seis se mostraba una asociación positiva en cuatro no había asociación y en dos había incluso una menor asociación si se toman en cuenta los estudios de alta calidad el riesgo no es significativo tomando en cuenta los criterios de Bradford bueno el mecanismo propuesto sería que la hipergastrinemia secundaria del bloqueo ácido se asocia a mala absorción de calcio vitamina B12 con hiperparatiroismo secundario y mayor absorción ósea sin embargo para que uno tenga esta actividad osteoclástica uno tendría que estar tomando un inhibidor de onda de protones a una dosis 800 veces mayor a la cual bloquea la secreción ácida el otro ejemplo es que la especificidad tampoco se cumple los estudios que asociaron inhibidores de onda a protones con fracturas por ejemplo también encontraron una asociación positiva con edad avanzada uso de ansiolíticos anticonvulsivantes por lo cual es bien fácil interpretar que estos son pacientes que de por sí tienen un riesgo inherente para caídas y fracturas si hay un estudio muy interesante con dexlanzoprasol donde vieron todo el metabolismo en los pacientes antes y después de la LIBP y no había absolutamente ningún cambio después de meses de uso entonces efectivamente creo que como nos dice claramente simplemente también es una asociación mediamente o una falsa asociación respecto a inhibidores de bomba y demencia son estudios de asociación la evidencia es débil la evidencia no es consistente y se ha visto que incrementa el riesgo por paciente por año de 0.7 a 1.5 por ciento Bueno y para que vean cómo lo hemos intentado asociar con todo le voy a hacer esta pregunta de moda Octavio inhibidores de bomba y COVID de repente al principio de la pandemia vimos esto que si tomas inhibidor de bomba te daba COVID más raro te podía dar más frecuentemente COVID al final de cuentas de que nos enteramos con esto bueno asociado COVID prácticamente con todo lo que uno quisiera asociarlo durante los últimos años dos años subió mucha información conflictiva en la mayor parte de los casos relacionada con cualquier aspecto de la infección por SARS-CoV-2 en 2020 se publicó en la revista Roja un artículo que encontró efectivamente un riesgo mayor de presentar una prueba positiva en más de 53 mil participantes que usaban IVP sin embargo uno de los mayores bemoles de este estudio fue el diseño que fue una encuesta electrónica una revisión sistemática con metanálisis publicada el año pasado no encontró una asociación positiva ni para infección ni para síntomas severos ni para mortalidad de manera que si contamos o revisamos los criterios de Bradford Hill vemos que esta presunta asociación falla en cumplir prácticamente todos los criterios yo creo que les pregunté estas que me parecen como las más escuchadas regularmente a mí cuando leo cosas y efectos de los IVP siempre a la mente me llega la canción de 10 civiles que yo no fui porque parece que es lo que los IVPs nos van a decir al final pero creo que hay una que sí es importante y se la voy a preguntar a Mercedes porque esta me parece que sí es diferente al resto inhibidores de bombas de protones y inscripciones empéricas Mercedes esta sí sí se ha demostrado sobre todo porque tenemos también ya metanálisis donde se ha demostrado que el riesgo relativo es incrementa hasta 2.1 veces por utilizarlo pero hay que tener en cuenta también otros factores por ejemplo también se ha asociado con clostridium difícil entonces no es nada más el IVP sino es ver el contexto de si el paciente está consumiendo algún otro tipo de antibióticos antibióticos de amplio espectro que pudieran favorecerla y la evidencia pues sí dice que puede aumentar el riesgo de infecciones entéricas entonces yo creo que si un paciente llega preocupado pues sí decirle que lo único que puede aumentar es el riesgo de infecciones entéricas ¿por qué? porque el IVP al quitar el ácido gástrico el ácido gástrico es un mecanismo de defensa básico que tenemos y muchas de las infecciones de las cosas que consumimos pues el ácido gástrico las destruye entonces explicarles explicarles esto ¿no? justo como explicarles es que sí tiene un estudio una corte prospectiva donde sí se puede hacer la asociación con causalidad de hecho esta corte casi todo lo demás lo saca de como efectos de los IVP este sí lo pone como tal y como lo dices tiene plausibilidad biológica el ácido más que algo para digerir es un mecanismo de barrero de defensa para el cuerpo para evitar el paso de bacterias intestino bueno creo que con esto hemos abordado y hemos pasado nuestro tiempo pero hemos abordado las cosas más importantes de los niveles de bomba de protones pero me gustaría que cada uno de ustedes empezando por Mercedes diera una perla un dato importante después de esta conversación sobre los IVP bueno los IVP siguen siendo medicamentos muy seguros muy utilizados pero lo más importante es saberlos utilizar para qué patología y durante qué tiempo dos perlas perla número uno los inhibidores de bomba protones son medicamentos que han venido a cambiar la historia natural y la calidad de vida de los trastornos asociados al ácido así como de los pacientes que usan crónicamente antiinflamatorios antiagregantes plaquetarios anticoagulantes o combinaciones disminuyendo en forma considerable la presencia de complicaciones y la mortalidad perla número dos la mayoría de las indicaciones de uso de inhibidores de bomba de protones son temporales como lo ha comentado Mercedes y tanto la dosis como la duración están bien definidas entre las indicaciones para uso crónico como Barrett en forma de reflujo erosiva severa AINES o antitrombóticos en forma crónica se debe utilizar la dosis menor que controle los síntomas o que minimice el riesgo de sangrado existe claramente un sobreuso de inhibidores de bomba de protones lo cual se traduce en asociaciones epidemiológicas múltiples con una serie de eventos reportados como adversos pero que la mayoría de ellos no cumplen criterios de causalidad perfecto pues no lo han dejado claro son medicamentos útiles medicamentos que han cambiado la gastroenterología medicamentos seguros pero que los debemos usar al menor tiempo posible y a la menor dosis posible agradezco nuevamente a nuestros patrocinadores de la AMG de Educación Medica Continua y agradezco mucho a Mercedes y a Octavio por tomarse el tiempo para permitirme esta entrevista muchas gracias nos vemos pronto gracias por la invitación esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica